Hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video. En esta ocasión me voy con un video un tanto distinto a lo que están acostumbrados a que les traiga al canal. Como ya habrán visto en el título y en la miniatura, en esta ocasión les traigo el unboxing que ya les había anunciado en anteriores episodios, en el cual les voy a mostrar un lote de aproximadamente 100 tazos que compré. De algunas de estas piezas, de la gran mayoría la verdad, ya conozco cuáles son los tazos que me vienen, más sin embargo pues no los he visto, no he abierto el paquete. Pero así como hay tazos que yo ya conozco cuáles son, también hay algunos tazos que yo no sé cuáles son. Así que los invito a que se queden y que miren cuáles son los tazos que me vienen en este lote. Muy bien, aquí ya tenemos el paquete, así que pues vamos a abrirlo. Aquí se encuentran los tazos. Anteriormente ya había abierto la bolsa café que se ve al principio, más sin embargo simplemente fue como para ver que si viniera bien el paquete y así, pero no miren las piezas como tal. Ok. Empezamos con estos tazos. Aquí tenemos un tazo classic de Funky Punky Extremo. El mismo es un tazo classic de Sonrix, como pueden ver ahí. Viene en su bolsita y todo, está en muy buenas condiciones la verdad. Este tazo yo no lo tenía, no contaba con él anteriormente. Después de este tenemos un rebotazo igualmente de la colección de Funky Punky Extremo. Yo al igual que con el otro no contaba con este tazo. Tengo muy pocos tazos de Super Funky Punky y de Funky Punky Extremo. Sí tengo tal vez unos 80 tazos, pero digo que son poquitos ya que yo antes contaba con muchos más de esas colecciones. Ahora tenemos este tazo, es un Mega Sealer Stamp de la colección de Super Funky Punky, disculpen. Como pueden ver este también está en muy buenas condiciones y también viene en su bolsita. También tenemos algunos tazos Flock de la colección de los Simpsons de 2012. Tenemos cinco tazos Flock. Dos de estos vienen en su bolsita, con la bolsita con la que salían en los Walla Sorpresa. Estos dos los tenemos con su bolsita, que tenemos de este lado a Bart y de este lado a Homero, que este en Metallic. Este es uno de mis tazos favoritos. Pero pues actualmente no cuento con este tazo me parece, o la verdad no lo recuerdo. De los tazos Flock, estos son los primeros que logró conseguir, no había tenido ninguno. Aquí tenemos otro, este de Bart junto con Homero y uno más de Bart. Ahora pasamos a esta parte del lote, que como pueden ver aquí es donde se encuentra la gran mayoría de los tazos. La verdad no sé cómo vengan separados estos, así que creo que voy a separarlos yo. Voy a separarlos y una vez separados ya voy a continuar con el video. Muy bien, pues ustedes aquí habrán visto un corte, pero pues yo ya terminé de separarlos. Entre las colecciones que vienen son tazos de los Simpsons de 2012, como pueden ver. También vienen tazos de los Simpsons, pero de 2006 me parece, 2007. Tazos del décimo aniversario, que son los de Yuvi-Oh. Vienen tazos del tigre, unos de mis favoritos la verdad. También vienen tazos de Super Funky Punky, como pueden ver son bastante poquitos, pero pues sí son algunos. También vienen tazos de la primera colección de WWE, esa colección salió en 2009. Si acaso ustedes no han visto los videos en los que hablamos pues de la historia y de cómo fueron saliendo cada colección de tazos, pues los invito a que vayan a verlos. En este momento voy a dejarles los videos, creo que se los voy a poner en una lista de reproducción donde se encuentre el capítulo 1 y el capítulo 2. También vienen tazos, master tazos de los Looney Tunes me parece, o creo que son de los Tiny Toons. Sí, son de los Tiny Toons. Tazos lenticulares de los Tiny Toons. También vienen algunos tazos de los Looney Tunes, como podemos ver. Tazos de Spider-Man Far From Home. Arma tazos de Hanna Barbera. Tazos de Funky Punky Extrema. Y bueno, estos me equivoqué al acomodarlos, pero estos también son de los de WWE de 2009, disculpa. Y pues ahora sí, voy a mostrarles cuáles de estos tazos son nuevos para mi colección, que la mayoría son así, la verdad. Vamos a empezar primero con los tazos de los Simpson 2006. De estos tazos de los Simpson, solo cuento con dos piezas que recién adquirí, la verdad. Mi mejor amigo me regaló dos tazos de esta colección. Y estos tazos son estos, como podemos ver, este tazo ya lo tenía, pero pues obviamente lo tengo en mucha mejor condición, aunque pues voy a conservar ambos, ya que pues este tiene un significado más especial para mí, porque pues me lo dio mi mejor amigo. Y en cuanto a este tazo, por un momento pensé que era este, pero podemos ver que no. El de la derecha es el número 118 y este es el número 112. Así que pues añadimos bastantes piezas a la colección que tengo de los Simpson, pues colección que estoy iniciando, más bien dicho, ya que colección como tal no creo que se coincidiera así. Después de esta colección, vamos a ver cuáles son los tazos que vienen de la colección de los Simpson de 2012. De esta colección, de igual modo, antes contaba con muchísimas piezas, pero pues actualmente solo cuento con tres me parece. Estoy más que seguro de que por algún lugar de mi casa hay alguno. Más sin embargo, aún no los logro encontrar. Aquí están todos los tazos que venían de esta colección de los Simpson de 2012. Y a continuación les estoy mostrando los tres tazos que ya tenía de esta colección. Como podemos ver, este es el tazo número uno de la colección, un Metallic Silver. Este es un Silver Sandy, la verdad se encuentra bastante desgastado por la parte de atrás, pero creo que es el número 160. No sé si se alcanza a ver. Y también cuento con este mini tazo de Bart que siento como que en algún punto le quité la estampa que tiene el diseño por enfrente. No sé si se alcanza a notar. Y pues por atrás está totalmente rayado, así que no sé qué número es. En esta colección de aquí podemos ver que todos los tazos que me salieron son tazos nuevos. Ninguno de estos los tenía anteriormente. Y pues la verdad está muy bien. Ya que mi propósito con estos videos que voy a empezar a hacer, pues como este más bien dicho, es el poder coleccionar y poder completar muchas colecciones que pues no tengo ni empezadas realmente. La idea de estos videos la tomé de un canal que últimamente he estado viendo bastante. Para serles sinceros, últimamente lo he estado viendo bastante. Este canal se llama C de colecciones. En este momento se los estoy poniendo en pantalla por si acaso ustedes no lo conocen. Ahora pasamos a estos mastertazos que según yo son de los Tiny Toons. Como podemos ver aquí tengo tres piezas nuevas que se le suman a la colección. Anteriormente solo contaba con este que es el número 115. Se le suma a la colección este que es el número 106. El número 104. Y también el número 110. A partir de ese momento vamos a ir un poquito más rápido. Ya que pues siento que se está extendiendo demasiado el video. Pasamos a los armatazos de Hanna Barbera. Que de estos vinieron bastantes en esta colección. Miren, viene un octazo. Que aparte es un tazo volador. La mayoría, creo que la mayoría o todos estos tazos son tazos voladores. No hay ningún octazo normal. Y también de estos podemos encontrar muchos super. Como podemos ver estos tres que acabo de voltear son super. Este es normal. Este también es un super. Pues este es un octazo. Este es normal. Otro super. Y otro tazo normal. O sea, de dos, cuatro, seis, ocho, de nueve piezas. Y cinco son supers. Y uno es un octazo. Realmente son muy buenas piezas. De esta colección solo contaba anteriormente con este tazo de Lisa. Que es un super. Este tazo no lo encontré tirado un día en la calle. Y pues la verdad está bastante deteriorado. Pero pues está muy bien para iniciar con la colección. Como quien dice. Aquí les voy a estar mostrando uno a uno estos tazos. Vienen tazos de los pica piedra. Tazos de Tommy Jerry. También vienen algunos tazos de los supersónicos. Y me parece que son de las caricaturas que se encuentran en los tazos que me llegaron en este día. Si acaso, pues ustedes no lo sabían. En los armatazos de Hanna Barbera. Se encontraban tazos tanto de las caricaturas de Hanna Barbera como de los Simpsons. Ahora vamos a ver los tazos de los Looney Tunes. De estos tazos sí que no contaba con ninguno en mi colección. Y me llegaron estos seis. Me viene Pepe Le Pew. Taz, que por atrás se encuentra a la hembra Taz. No sé cómo se llame la verdad. Viene también Spidey González. Peolín. Estos tazos muestran por enfrente. Otro taz. Muestran por enfrente como un close-up del personaje. Y por atrás ya lo encuentras completo. En este tazo se encuentran varios personajes. Y es el tazo número 100 como pueden ver ahí. Ahora pasamos a una de mis colecciones favoritas, la verdad, que es los tazos del tigre. De estos también la mayoría, bueno, todos realmente son tazos nuevos. Ya que de esta colección solo cuento actualmente con este, que es el titán de titanio. Aquí como podemos ver también lo encontramos el titán de titanio, pero es un tazo completamente distinto. También les voy a mostrar uno a uno estos tazos. Como podemos ver me llegaron dos tazos cristal. Que me parece muy interesante ya que la verdad había querido tener uno de estos tazos. Hablé de los mismos en el video de la primera parte de los tazos. Más sin embargo nunca había tenido uno en mis manos. Aquí tenemos otro tazo del tigre. Un tazo de el oso. Y dos tazos más del tigre. Uno, eh, ah no, sí, los dos. Uno es Metallix y el otro es Metallix Ghost. Continuamos con los tazos lenticulares de los Tiny Toons. Si no estoy mal, son los tazos lenticulares de los Tiny Toons. De estos también todos son tazos nuevos para mí. De estos cuento actualmente, bueno, contaba más bien dicho con estos dos. Que son el número 49 y el número 59. 41 y 59, perdón. Estos tazos me los regaló mi novia hace unos meses. Y pues la verdad están muy bonitos. Y actualmente pues ya cuento con muchos más. Este es el número 93. Este es el número 14. Este está un poquito deteriorado, pero pues es una muy buena pieza realmente. El número 79. Número 96. Y el número 91. Realmente no sé exactamente cuántas piezas son. Ahorita que los separe, se me pasó a contarlos. Pero pues si ustedes pueden hacer la cuenta y dejarla en los comentarios. O si yo la hago, pues se los voy a dejar también. Ahora seguimos con los tazos, los vuelatazos de Spiderman Far From Home. De estos, más que nada, me llegaron como logos de ciudades y logos del personaje, como pueden ver. Y de los mismos me parece que no me viene ningún tazo nuevo. Más sin embargo, pues voy a checarlos. Aquí están. Estos son los tazos que tengo actualmente de Spiderman Far From Home. Pues como podemos ver, me llega la variante del tazo de Italia. Me llegó en Shiny ahora. Bueno, según yo es Shiny, pero creo que no cuentan con los materiales en la parte de atrás. Este es el de logo de los Estados Unidos, que también ya lo tenía, pero pues ahora también ya lo tengo en variante. El logo de Benice ya lo tenía en mi colección, pero pues el que me acaba de llegar está en mejores condiciones, así que lo voy a reemplazar. También me llegó el logo de Praga, que creo que este no lo tenía. Y ahora me voy dando cuenta que me llegaron dos veces el logo de los Estados Unidos. Así que pues supongo que uno de estos, no, no me voy a quedar con uno y el otro lo voy a mandar a mi lista de repetidos. De estos tres tazos que se encuentran aquí, que son el de Europa, Praga y este logo de Spiderman, creo que no cuento con ninguno en mi colección. No, ninguno de estos los tengo, así que pues los voy a añadir a la misma. Ya nos encontramos creo que a la mitad del video, la verdad no sé cuánto vaya a durar el mismo, sin embargo pues estoy tratando de ir lo más rápido posible. Aquí tenemos tazos de Funky Punky Extremo me parece, sí, Funky Punky Extremo, que pues de la verdad de estos ni siquiera voy a checar, ya que tengo muy pocos tazos de los Funky Punky Extremo, así que no creo tener algún tazo nuevo. Aunque me voy dando cuenta, pues no son solo esos, también me llegó este tazo y este rebotazo. Creo que de estos, sí, este es otro tazo de Sunrix, que según me informé un poquito, son mucho más difíciles de conseguir los tazos clásicos de Sunrix y pues aquí ya tenemos dos. Uno en bolsita en perfecto estado, este pues está en muy buen estado también, como pueden ver en pantalla, pero pues no está en su bolsita. También aquí les voy a mostrar un poquito más de estos, el rebotazo, bueno, o bol de tazo trafismático. Estos dos tazos, que uno es Metallic Silver y un Metallic, están muy bonitos la verdad. También están estos otros dos tazos, uno de Lenny y otro de Richie. Ahora vamos a ver los tazos que me llegaron de la colección de Super Funky Punky. De estos también, no los voy a checar, si ya los tengo en mi colección, esto lo voy a checar después. Pero pues sí, aquí los pueden ver, este me llegó un Dot, me llegó un tazo de Kato, uno de Monty, un Smiley y un tazo de Emma. Ahora pasamos a los tazos del décimo aniversario de los tazos. En estos podemos encontrar los tazos de Yu-Gi-Oh. La verdad, yo no cuento con ningún tazo hasta este momento. La verdad, estoy muy contento con esta adquisición, ya que como podemos ver, vienen tazos Shiny. Hay dos tazos Shiny de esta colección. También encontramos cuatro tazos Fly, que después los conoceríamos como los vuelatazos. Pero pues en esta primera colección de Yu-Gi-Oh, y pues única realmente me parece, eran conocidos como tazos Fly. También tenemos dos Metallic Silver. Estoy muy contento también de esta adquisición, ya que pues tenía muchas ganas de iniciar con esta colección. Y para lo último del video, he dejado los tazos de la WWE. De estos tazos, yo tengo muy buenos recuerdos, tengo muchos recuerdos de los mismos. Pero actualmente no cuento con ninguno de estos tazos. Bueno, pues actualmente ya cuento con estos 12 tazos. Pero pues en un principio, antes de hacer este video, no contaba con ninguno de estos. Entre los mismos, pues tenemos este tazo Prismatic de Kane. Aquí los pueden estar viendo. Tenemos un Pearl de CM Punk. Otro Pearl de Undertaker. Un tazo Classic de Theodore Long. La verdad no recuerdo este personaje. Creo que es un comentarista, por lo que puedo ver en su imagen. Y tenemos cuatro tazos que son Clears, me parece. De este lado tenemos un tazo del Undertaker y uno de John Cena. Que la verdad, estos diseños son de mis favoritos de esta colección. Y de este otro lado tenemos un tazo de Gael Kim y de Eve. Y por último, en cuanto a los tazos que me llegaron, tenemos este tazo Classic de Randy Orton. Este tazo Metallix de Triple H. Que la verdad, lo recuerdo demasiado este tazo. Está en muy buenas condiciones. Este tazo Metallix también de Randy Orton. Y este tazo Metallix de Michelle McCool. Que como podemos ver por la parte de atrás, cuenta con la firma de la misma. De este tipo de tazos ya les había hablado en la primera colección. Bueno, pues en el primer video de las colecciones de tazos. En donde les mencioné que era como un nuevo añadido a esa colección. En donde mostraban tazos que tenían por la parte de atrás la firma de la superestrella o diva. Que estaba en la imagen del tazo. Antes de finalizar con este video. Pues como pueden estar viendo en pantalla. Estoy colocando los tazos que me llegaron en este lote. Esto pues para como una visión un poco más panorámica de los mismos. Se podría decir. Y también mientras los termino de acomodar. Voy a ir despidiendo el video. Realmente espero que les haya gustado este video. Que les guste este tipo de videos. Que pues planeo que a partir de ahora en el canal. Se hagan como más cotidianos. O que se acostumbre más traer este tipo de videos al canal. La verdad es que últimamente me encuentro muy apasionado por el coleccionismo de los tazos. Así que si ustedes tienen algún lote de tazos que les gustaría venderme. O que les gustaría hacerme llegar de alguna u otra manera. Yo con todo gusto se los recibo. Y para realizarle un video en el canal. De igual modo con los tazos que vengan en esa colección. Actualmente pues no sé muy bien dónde conseguir tazos. Ya que dónde conseguí este lote. Aunque sí pues me llegaron muy buenas piezas. Tuve algunos problemas. Incluidos mucho que el vendedor se tardaba mucho. Que no contestaban mis mensajes a tiempo. Y pues de igual modo como malentendido que hubo con los precios. Y todo ese tipo de cosas. Más sin embargo pues actualmente ya. Pues ya me llegó el pedido. Ya todo está bien. Más sin embargo pues si ustedes conocen una forma. En la que puedo adquirir tazos. O que ustedes mismos me quisieran vender colecciones que ustedes tengan. Pueden dejarme uno en un mensaje directo. En mi cuenta de Instagram. Yo les voy a estar contestando todos los DMs. A partir de este momento. Ya que sé que actualmente. No estuve contestando los DMs que me mandaban. Ya que no había tenido el tiempo de hacerlo. Pero a partir de este momento. Ya todo va a cambiar. De igual modo también me gustaría pedirles una disculpa. Si acaso el audio del video no se escuchó muy bien. Ya que pues no tuve el micrófono así muy cerca de mí. Estaba a mi lado. Pero pues yo estaba volteando hacia donde están los tazos en este momento. Así que pues les pido una disculpa. Si es que acaso no se escuchaba del todo bien. Una vez dicho esto. Simplemente les recuerdo que dejen su like. Su comentario. Y que aparte se suscriban al canal con la campanita activada. Para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que les traiga al canal. Al igual que pues si les gustó este tipo de formato de video. Me lo dejen en los comentarios. Para yo seguir extrayendo muchos más de los mismos. No tengo mucho más que decir. Más que pues yo soy Samuel. Y que esto es The Geek World. Nos vemos hasta la próxima.